Música 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 Sí, la manifestación se debe que en la remisión salarial 2009, el sindicato de la sección 32 con respecto a... Está encargado el profesor Gaudencio Hernández Burgo, plantearon un bono para el sistema de homologado de 7 días Ya el año pasado, o sea en 2008, se nos pagó de 6 días En este año 2009 se nos tenían que haber pagado el bono de 7 días Y nada más se nos pagó 5 días, o sea se nos va dando nada más el 75%, nos faltan 2 días de pago O sea el 25%, por lo cual estamos solicitando al gobernador que cuándo se nos va a pagar este Que nos dé una respuesta favorable ya que la gente, los agremios están en espera de precisamente cuándo se nos va a pagar ¿Cuántas personas están en este sistema? Estamos aproximadamente 10 mil trabajadores a lo que es sistemas de homologados, lo que son medios superiores, C-BET, CETIS Lo que son superior, tecnológicos, federalizados y todo desde el estado de Veracruz ¿Es diferente de municipios soberanos? Así es, lo que es desde el norte, pasando por el centro hasta el sur de Veracruz son los que estamos soberanos Oye, ¿cuándo quedaron de pagar este porcentaje? No nos han dado plazo, nos han dado fechas de que van a hacer el depósito en una semana, en la siguiente semana Y así nos han traído, desde el 26 de febrero nos han pagado, el resto del bono, nada más nos han pagado 5 días ¿Cuánto es de momento? ¿Es equivalente a ese febrero? Es diferente, cada institución es diferente, al tenerlo federalizado se nos tenía que haber pagado 1.700.000 Y nada más se nos pagó 1.300.000 O sea que nos deben más de 400.000 pesos al tenerlo federalizado Calculamos que a nivel de estado son más de 10 millones de pesos en lo que le deben ¿Motivos que les hayan dado para este retraso? No nos han dado, nos han dicho que lo van a depositar y hasta el momento no hemos tenido una respuesta favorable ¿Por qué no se nos ha hecho el trato? ¿La exigencia de ustedes ya lo han hecho a sus sindicatos? Ya lo hicimos a través del maestro Gaudencio, nos dijo que esperábamos una semana Nos dio una proga de dos semanas más y pues ya estamos a un mes de, más de un mes de que nos ha decidido el pago Y hasta el momento no vamos a hacer los barros y se manifiestan aquí ¿Y qué van a hacer la señora? Pues nos vamos a seguir manifestando hasta aquí De la misma forma si el gobierno de estado no nos da pues nos vamos a tener que plantar aquí Como las demás instituciones sindicales que están aquí también para plantarnos hasta que se me hubieran cumplido nuestros derechos sindicales Que fue ya una conquista que se ha hecho a través de la sección 30 ¿Su nombre es por favor? Norberto Cabrera Luna, secretario general de la delegación de 215 del Instituto Tremorco de Elisado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video